Compa, ahora viene el vellaco Vaya compa, bueno, yo creo que todos tenemos un amigo vellaco ¿Lo identificamos compa? No, 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 mejor no No lo identifiquemos, vamos a dejarlo que la gente descubra su vellaco en esta canción Compa, pero lo importante es que sea así es de nosotros ¡Se fue! Yo le voy a contar una cosa, viene, viene, viene Yo le voy a contar una cosa que pasó con un amigo Le fui a presentar mi novia y me salió con esta perla Cuando llegamos a la fiesta ya estaban todos reunidos Y ese vellaco de entrada le picó el ojo a mi suegra No le importó ni siquiera que estaba al lado el marido Ese vellaco se es liso y se juega con la candela Y se formó el bollín, que fue pa' hey Y se formó la vaina, vaya pues Y se formó el bollín, que fue pa' hey Y se formó la vaina, vaya pues Vellaco pa' acá, vellaco pa' allá O lo sacan de aquí, o lo van a matar O lo sacan de aquí, o lo van a matar Y se formó el bollín, que fue pa' hey Y se formó la vaina, vaya pues Y se formó el bollín, que fue pa' hey Y se formó la vaina, vaya pues Baila, baila, vaya pues Oye señor que ya Gózatelo Y este es el pase Que te pone Más peñato Baila, 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 pechipraye Pero con sabrosura Para que lo gocen Mis hermanos Juancho, Pedro Y Willy Oye Alejo Esto va pa' los bellacos de Marla El bellacos no contaba Con que el suegro emocionado Con unos traguitos encima Se le aflojaban las tuercas Por andar picando ojo El Cristo se le ha volteado Y el viejo lo tiene a monte Abrazo bandole la pierna El bellaco llegó por lana Pero salió tranquilao Y el viejo lo tiene a monte Con ganas de que lo atienda Y se formó el bollín, que fue pa' hey Se formó la vaina, vaya pues Y se formó el bollín, que fue pa' hey Se formó la vaina, vaya pues Bellaco pa' acá Bellaco pa' allá O lo sacan de aquí O lo van a matar O lo sacan de aquí O lo van a matar Y se formó el bollín, que fue pa' hey Se formó la vaina, vaya pues Y se formó el bollín, que fue pa' hey Se formó la vaina, vaya pues Bellaco pa' acá Bellaco pa' allá O lo sacan de aquí O lo van a matar O lo sacan de aquí O lo van a matar Y se formó el bollín, que fue pa' hey Se formó la vaina, vaya pues Y vea, ese bellaco es cosa seria ¡Vaina, vaina, vaya! ¡Vaina, vaina, vaya! ¡Gracias!